Listo. Nuevamente, muy buenas tardes. Comentarles también que de momento los micrófonos se encuentran deshabilitados por un tema de orden. Al final de la exposición, como siempre, vamos a abrir el espacio correspondiente para consultas. Les damos la más cordial bienvenida a la charla Ingeniería Social, el arte de la manipulación. Esta actividad se realiza como parte del ciclo de charlas de ciberseguridad a cargo de la Unidad de Riesgo y Seguridad del Centro de Informática junto al marco de gobierno y gestión de tecnologías de información de la Universidad de Costa Rica que establece la estructura y los procesos para gestionar y utilizar las TI de manera que entreguen valor. Para abarcar el tema de hoy nos acompaña el ingeniero Abel Brenes Arce, ingeniero en sistemas de información, cuenta con una maestría científica en computación con énfasis en telemática, posee más de 35 años de experiencia profesional en proyectos de innovación, tecnologías de información disruptivas en entidades públicas y privadas, siempre con apertura a los constantes cambios y a la promoción de la mejora continua, negociación y visión crítica. Actualmente es el coordinador de la Unidad de Riesgos y Seguridad del Centro de Informática y oficial de seguridad, CISO por sus siglas en inglés, de la Universidad de Costa Rica. Sin más, le cedo la palabra a don Abel. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Por favor, si me indican si se está viendo completo. Se ve, pero no en pantalla completa. Si gusta iniciar la forma de presentación. Creo que ya ahora sí. Ahora sí, listo. Bueno, muy buenas tardes. Nos reunimos esta tarde para hablar del tema de lo importante de la ingeniería social porque nos involucra a cada uno de nosotros. El proceso de protección es un proceso integral, requiere muchos elementos. Quería iniciar primero hablando del tema del fraude y básicamente esa manera de engañar, porque durante toda la presentación vamos a tratar de ir entendiendo que ingeniería social es engaño. Entonces hay un primer elemento que se llama el fraude cuando uno quiere hacer engaño solamente por obtener algún beneficio. Trata de manipular algunos datos como tarjetas y demás o por el simple hecho de hacerlo, tratar de hacer un acceso ilegal a cuentas bancarias, la creación también de programas, por ejemplo, pero no hay una intención de obtener algún beneficio directo. Por el contrario, que es parte de lo que es una ingeniería, es la estafa, que siendo una forma de fraude, busca engañar precisamente, pero para obtener una regalía o un beneficio. Algunos ejemplos de estafas informáticas que también nos topamos a diario son los correos electrónicos de phishing, que son correos que buscan a través de un anzuelo tener la atención de las personas. Vean que, por ejemplo, las llamadas telefónicas fraudulentas son a cada rato, pero ¿cuál es la diferencia en estos procesos? Que hay gente que está entrenada, hay gente que tiene capacitación para poder engañar, para poder crearles un ambiente de confianza, incluso poder suplantar la identidad de una persona, haciendo solicitudes de dinero, dando regalías y demás. Importante, entonces, que el tema sigue siendo un delito. Ahora bien, entonces, ¿qué es una ingeniería social? ¿Qué le llevamos parte de la manipulación? Porque precisamente es eso, ¿verdad? Con técnicas psicológicas y habilidades sociales uno busca ganar acceso a sistemas, ganar acceso a lo más valioso que está en la actualidad, que es la información. De esa manera, las personas que hacen ingeniería social hacen investigaciones muy avanzadas, o investigaciones de perfiles para obtener datos confidenciales, para tratar de que abran enlaces que están con enlaces a infección de sitios, que se descargue algún archivo malicioso que permita instalar, en muchos casos, elementos de control remoto, tomar control del sitio, lograr en general que se haga algo que la persona, pues, en realidad, de manera consciente no lo haría. Bueno, ¿cuál es uno de los elementos principales de esta manipulación? Primero, la persona que recibe el correo, que recibe la llamada, es una víctima de primera entrada. Entonces, ellos van a tratar de asustarnos, ¿verdad? Por ejemplo, diciendo, bueno, su dispositivo fue infectado, tome las siguientes acciones, haga clic acá, descargue un software, siempre va a haber un principio oculto de hacer un, digamos, que es buena fe. ¿Qué sucede entonces con los elementos que se usan en estos ataques? Perdón, por ejemplo, los canales. Bueno, ya hablamos de las llamadas telefónicas, pero también hay ingeniería social presencial. Pueden haber visitas a domicilios, pueden haber aplicaciones de mensajería, donde ustedes se inscriben y de pronto empiezan a hacer abordajes. El correo electrónico, las redes sociales, vean que ninguno de esos elementos se puede excluir en el desarrollo de las actividades de un día a día. Entonces, utilizando esos canales, podemos tener algunos métodos, como mencionamos al inicio, de vamos a hacernos pasar por un familiar y vamos a hacernos pasar por un compañero o un conocido de trabajo. Un compañero de trabajo. ¿Qué sucede? Nosotros podemos empezar a tener una entrega de confianza en el momento en que empezamos a tener acercamientos con información que uno dice, ¿cómo esta persona tiene esta información? solo se la pudo haber dado X o Y cercano. Es importante también que uno de los métodos más comunes para acercarse a las víctimas es ofrecer algún tipo de promoción, darle algún premio. Por ejemplo, si descarga una canción, haga clic aquí y descargue una canción gratuita. Entonces, vamos a ir viendo esas clasificaciones de la ingeniería social porque básicamente la intención siempre va a ser que hagamos una entrega de información. Hacerse pasar por un técnico de una empresa, eso es totalmente válido, ¿verdad? O la persona responsable de un sistema, invitar a completar un formulario para ganar su premio, como indicamos, ofrecer tal vez actualizaciones a navegadores o aplicaciones, pero desde páginas falsas. El tema de las páginas falsas se vuelve mucho más complejo en la actualidad, que prácticamente los cambios son mínimos y vamos a ver que la premura, apresurarse a darle un clic es lo que convierte a la ingeniería social y a los métodos con los que se concreta la ingeniería pues que sigan vigentes y cada vez más sofisticados. Vean, por ejemplo, que sí hay campañas de concienciación, ¿verdad? Se habla de que en medios nacionales no consiguen afiches como hay estafas por enlaces que llegan por mensajería de texto, que la gente simplemente ve el mensaje y le hace clic sin analizar. Luego de eso, el funcionario, alguna persona te contacta y te hace derivarte en un proceso hacia un sitio. La ruta de la estafa usualmente va a ser precisamente el envío del enlace falso, solicitar a un usuario una clave y pareciera que a estas alturas eso no se puede lograr, pero resulta que cuando estamos en un ambiente donde se ha generado cierta permeabilidad a la llamada, donde estamos durando más del tiempo necesario de la llamada, olvidamos salirnos de ese círculo y decir, bueno, yo me voy a presentar a la entidad, muchas gracias por la información, me contacto con la entidad bancaria o me presento, sino que seguimos ese proceso porque tal vez en ese momento la persona tiene una situación particular que la hace mantenerse en la llamada o recibir un correo y mantenerse, leerlo muy por encima y hacer el clic. Entonces el público en general también recibe, ¿verdad? Se le avisa a toda la gente. Pero entonces, ¿por qué diría uno? ¿Por qué uno pensaría que estas campañas ya solucionan todo? Pero la realidad es que estas campañas solo vienen a recordarnos de los peligros. Nosotros salimos a la calle todos los días en una gran cantidad de riesgos desde accidentes de tránsito, etcétera, pero no andamos pensando siempre en esas posibilidades. Entonces vean qué interesante cómo es que se ve, digamos, la articulación de un ataque a ingeniería social. Primero hay un elemento que es que yo me tengo que convertir de alguna manera en un objetivo. O sea, tiene que haber algún interés del atacante para que yo sea objetivo. Y muchas veces es, pues, trabajar en una entidad, tener una información en un momento dado, en una organización, en una empresa, en la vida familiar, quiénes son los que podrían ser objetivos secundarios, pueden ser tal vez abordados en primera instancia. Una vez que se formula el ataque, viene el tema de la recolección de la información. Entonces, entre más información tenga yo de ustedes, va a ser más sencillo poder hacer el abordaje con mayor propiedad respecto a los datos que se recopilan. Vean qué interesante que, bueno, los sitios web son número uno, las redes sociales. En esto la gente hace publicaciones muy a la libre, tal vez sin el cuidado suficiente de que la información es muy valiosa y es sensible en muchos casos. De foros, también se busca en la basura, por ejemplo. También se hace una clasificación de la información que es relevante y que no. Vean que hay un estudio importante que perfila, lo perfila usted en la forma en que se va a hacer el abordaje. Vean que luego de esa información, ya yo con conocimiento de cuáles más o menos sus intereses, establezco una relación de confianza con usted a través de algún medio, sea que lo llame, sea que empiece a hacerlo por chat o por un correo y empiezo a construir una relación armoniosa donde el atacante se convierte en un asesor, en un apoyo a una situación que yo tengo, obviamente construida por el asesor, construida por el atacante. Y luego viene entonces la parte de manipulación, que es sacar toda la información que yo pueda en pequeños acercamientos, en pequeñas contestaciones que se van dando, hasta conseguir que se haga una acción determinada, ya sea la entrega de la información o la colaboración para ir haciendo los clics y ir haciendo la extracción. El otro elemento es que una vez usted es víctima de la ingeniería social, ese atacante desaparece. Tenemos que, va a tratar de no bajar ninguna huella porque ya satisfaz, hizo la satisfacción del objetivo. Entonces, esto es un proceso realmente bien articulado, es que me llaman porque es un número equivocado. Así las cosas, la ingeniería social tiene unos principios básicos que ya hablamos de la confianza, que vamos ganando a través de acercarnos a la víctima. La reciprocidad es que usualmente él te va a intentar dar algo y usted va a tratar de darle algo a cambio porque se siente de alguna manera con compromiso de no decir que no. Tenemos que aprender a decir que no. En el mundo digital y en el mundo real es una de las premisas importantes. Validar, por ejemplo, a veces damos la información porque nos encanta ser, ¿verdad?, aceptados o elogiados socialmente. Después va a ser muy difícil, mucho más difícil decir no. Y hay un elemento importante de los principios que es la urgencia. Usted lo contactan y le dicen en este momento está en proceso una transacción fraudulenta. Yo estoy para ayudarle, empecemos el proceso. Entonces hay un siempre un sentido de urgencia que no puede pasarse ya sea ese ataque a su cuenta bancaria o que se está pasando el premio. Y lo otro importante es que de hecho hay un ataque que es el ataque del CEO, ¿verdad?, del gerente donde digamos las personas son muy propensas a responder a la autoridad. Entonces, si me da gente que le llegue a usted un correo del rector de la universidad pidiéndole información, posiblemente usted en ese momento lo que menos piensa es invalidar el correo sino tratar de atender ese requerimiento de su factura superior. Entonces, estos principios tienen intenciones. La ingeniería social también podría usarse en el menor de los casos por supuesto para buenas intenciones. Por ejemplo, el trabajo de forma ética o el trabajo en hacking ético donde las organizaciones están permanentemente bajo la revisión de los estados de alerta de sus empleados de sus capacidades de reacción ante este tipo de ataques. Recordemos que cuando estamos en una organización manejamos muchísima formación que consideramos que no es sensible pero la información sí es sensible. La información que tenemos primero no nos pertenece somos unos custodios de ella. Entonces, las organizaciones han visto la necesidad de hacer ataques controlados de ingeniería social. Luego, a nivel personal a veces hay ingeniería social como para ingresar a eventos de forma gratuita para vengarse y hacer bromas y lógicamente los más peligrosos son los maliciosos porque detrás buscas estafar y infectar y obtener información que muchas veces es vendida y no es de uso directo inmediato. Bien, dentro de los ejemplos de ingeniería hay muchos, ya hablamos de la llamada telefónica, una entidad financiera que habla de que querían entrar para solucionar el problema y proteger su dinero. También el último del WhatsApp, ¿verdad? Te envía un WhatsApp de 40.000 colones y ajuntan el comprobante pero de luego dices que el producto solo quiere un producto que vale 20.000 entonces por favor devuélmame nosotros 20.000 al número tal y hay una gran cantidad de comercios que hacen esto, retornan los 20.000 sin mucho más cuando los 20.000 nunca, o sea, los 40.000 nunca existieron porque la gente no revisa esos comprobantes sino que usan ese principio de buena fe ya me mandó el comprobante fue un error voy a devolverlo. Correos electrónicos de ofertas donde hay una oferta de 5 minutos o que el equipo está siendo infectado que por favor haga clic acá. Me imagino que ya a algunos pues les ha tocado estos elementos creo que de una u otra manera hemos digamos sido abordados ya sea por decir que la municipalidad tiene un cobro que la municipalidad tiene que pagar hacer las declaraciones nosotros le colaboramos todo ese tipo de estafas. Perfil es falso verá el caso de LinkedIn que toda la gente estaba entrando ahí para ser contratado cuando este sitio en realidad lo que busca era datos personales para perfilar al usuario. El QR de un restaurante recuerden este caso en Colombia por ejemplo que usted tiene un QR en la mesa donde usted lo escanea y lo escanea libremente porque lo que quiere ver es el menú pero resulta que ese QR no tiene un menú sino lo que tiene es una descarga a una instalación de una aplicación maliciosa y el teléfono hace un parpadeo y ya quedó instalado o sea nunca nunca pretendamos que uno de estos aplicativos vaya a ser instalado y nosotros vayamos a ser informados. El tema de la suplementación de identidad es la estafa del SIDO que es una de las más delicadas por el tema de autoridad o la del funcionario municipal ¿verdad? Este es muy interesante ahorita voy a ampliar este tema de la ingeniería social apoyada con inteligencia artificial en Estados Unidos hay un noticiero que se llama 60 Minutos entonces en una práctica dirigida justamente de esas ingenierías sociales buenas en The Ethical Hacking trataron de hackear ¿verdad? a un colaborador ¿verdad? estaba desprevenido y lograron hacer un pues la figura de ella como periodista haciéndole una serie de preguntas vía telefónica pero era inteligencia artificial lo que había atrás entonces se perfilan demasiados elementos y escenarios muchos escenarios una de las complejidades de este tipo de ataques es que son justos difíciles de identificar podríamos hacer una lista enorme ¿verdad? de ataques de ingeniería que cada uno tiene su propio nombre por ejemplo el P-Texting que es a través de llamadas telefónicas asimilando que soy otra persona vean que esto es muy viejo ¿verdad? la búsqueda en basureros acercarse a una persona puede ser se usa mucho un espionaje para conseguir información de la víctima y pararse justo detrás de la persona hablamos también de los cebos ¿verdad? de las carnadas por ejemplo es muy dado que por ahí apareció un pendrive una llave que quedó ahí abandonada entonces la gente la toma y la inserta y a través de eso puede hacerse una infección importante dentro de la organización la Universidad de Costa Rica tiene una red muy amplia y cada uno de nosotros tiene pues una responsabilidad de no infectar la red de alguna manera no pretender la infección este es uno de los más famosos pero el phishing que justamente son correos que traen enlaces maliciosos que bueno mientras no se les dé el click no pasa nada eso de enviar archivos a juntos ya cada vez es menos utilizado porque las técnicas de digamos de prevención son más sofisticadas cada vez pero los enlaces son todavía parte complicada los enlaces también llegan por un proceso que se llama smishing que son por mensajes de texto llega también las llamadas telefónicas que aquí es un nombre bonito y la sextorsión que son amenazas a las víctimas ahí podemos seguir enumerando una cantidad de nombres que se van conformando para los nuevos ataques vean que interesante que el phishing y la ingeniería social siempre casi se irían de la mano vamos a hablar un poquito sobre lo que son las elecciones como servicio en este momento es una amenaza importante cualquier proceso electoral que se quiera hacer en línea imagínense ustedes como explico hay un grupo de hackers que estén enviando correos electrónicos haciéndose pasar por los proveedores de la tecnología electoral es decir la plataforma donde corre la votación electrónica y solicitarle que proporcionen credenciales de inicio de sesión por ejemplo obra para que caigan en la trampa y reviren sus credenciales y de esa manera ilegalmente acceder al sistema y manipular la votación son ejemplos ¿verdad? porque ya en ese momento hay una relación de confianza se cumplió un sistema se alquiló un sistema entonces se supone que todos estos mensajes han sido sensibilizados que van a llegar etcétera pero es no necesariamente llega de las fuentes correctas la internet es muy amplia la internet es un espacio abierto a todo tipo de información y de fuentes ¿qué podría ser uno? pues por un lado podría ser una campaña amplia de concienciación en ciberseguridad que que estas campañas tienen que variarse rápidamente porque la gente se se cansa del mismo mensaje pero las campañas de concienciación son muy útiles la implementación de filtros de correo avanzado preguntes ¿cuántos filtros de correo avanzado tienen cada uno de ustedes instalados? muchas veces dejamos el spam al proceso de correo puramente y nunca revisamos spams a ver que está sucediendo ahí y lo más importante es la autenticación de doble factor por lo menos si alguien ingresa al correo su correo usted por lo menos tendría la certeza que aunque la persona tuviera la clave no puede completar el proceso de acceso porque le falta un factor de autenticación adicional sin embargo en este escenario de las elecciones pues nunca va a existir una garantía 100% de seguridad de un sistema en línea entonces la ingeniería social es un elemento que para darlo como ejemplo es una amenaza importante durante los procesos ahora bien la inteligencia artificial es toda esa facilidad que existe de procesamiento de grandes volúmenes de construcción de grandes redes de conocimiento de información y de toma de decisiones muchas veces el caso de ChagPT que vemos que la información que genera es en algunas ocasiones inconsistente pero bien programadas es bastante consistente entonces se está utilizando la inteligencia para por ejemplo hacer phishing personalizados donde los correos electrónicos escritos son bastante convincentes bien individualizados son para usted persona ABC y en muchos casos difíciles de identificar que sean escritos por la inteligencia también tenemos los dickfakes o la suplementación y la suplementación de identidad por ejemplo ahora vemos videos imágenes y archivos que han sido manipulados por un software de inteligencia y recibimos eso para para que en ese momento su jefe le esté pidiendo una información recuerden pero su jefe no tiene nada que ver simplemente es una es un dickfake que se hizo sobre su jefe entonces esto lo que nos hace es levantar no las alarmas pero por lo menos las alertas de lo difícil que se está empezando a convertir el tema de la ingeniería luego los chatbots que ya interactúan con las víctimas de una forma muy convincente prácticamente ya no es una persona al otro lado del canal con el método sino que es un robot o un bot que está interactuando al otro extremo también tenemos la evolución de los patrones los algoritmos de aprendizaje automático son cada vez más sofisticados incluso para la detección de fraudes entonces se adaptan las técnicas para evadir la detección de fraudes venimos en esto en un cambio importante de paradigma con respecto a todo lo que tiene que ser elementos digitales vemos así entonces ese gran principio lo que es el equipo lo que son los procesos las personas y los bots se une un elemento más que son los bots ahora ¿qué pasaría si en la ingeniería social los delincuentes consiguen robar datos personales información sensible con fines ilegítimos pero él hace todo el desgaste en la ingeniería social inversa es muy curioso porque es la propia víctima quien se acerca al delincuente uno podría tratar de imaginarse ¿qué escenario podría ser ese donde un delincuente o más bien alguien quiera buscar a un delincuente lo primero es que sí en efecto hay una fase de ataque una fase de ataque donde se genera una necesidad en la víctima por ejemplo la necesidad de de quitarle un virus o la necesidad de de deshacer una transacción o la necesidad ¿verdad? de que imperiosa de que algo tiene que resolverse rápido porque si no la van a detectar a la persona en lugar de víctima como ciberdelincuente entonces el atacante pues identifica ¿verdad? o sea se identifica para ayudarle a solucionar el supuesto problema dice yo te voy a ayudar y lo dirige a un centro de asistencia o él mismo lo hace y entonces él empieza a libremente entregar la información que le va a permitir solucionar el problema que nunca existió ¿por qué razón pasaría una ingeniería inversa? igual que pasa la ingeniería social inversa una ingeniería social normal es que el corazón de un ataque es la emoción humana es que me llamaron en el momento justo es que ese correo me puede sacar a mí de un apudo económico que tengo en ese momento es que tengo a X o Y persona enferma hay una serie de condiciones humanas del entorno de una persona que hacen que baje la guardia totalmente y eso ha sucedido no porque la persona no sabe de informática ha sucedido hasta en informáticos y ha sucedido en personas que conocen y dominan la tecnología han habido casos muy concretos de robos en cuentas bancarias y no tiene nada que ver con ese proceso tiene que ver con que en ese momento y en ese lugar se hizo el clic para las circunstancias adecuadas ¿qué es lo que uno recomendaría en el proceso de la ingeniería social? bueno hablamos incluso acá habrá de las competencias digitales uno tiene que conocer temas de informática de ciberseguridad tiene que conocer de la ciudadanía digital la ciudadanía digital pues nos obliga a nosotros a tener ciertos compromisos en qué información compartimos hasta qué nivel vamos a compartir esa información tener conciencia de nuestra huella digital de la cual se alimentan los ciberdelincuentes para ir creando ese perfilamiento recuerden de la recolección de la información que la fase 1 y entonces usted empieza a dejar usted no crea que porque navega incógnito no dejó los sitios por los que fue esa información precisamente la que va estamos utilizando la inteligencia artificial para personalizarle a usted los diferentes gustos preferencias hábitos de cuando ingresa a la red que le voy a dar que le voy a permitir a usted ver o recomendar en tal hora ves entonces eso va a generar también competencias cognitivas de conocimiento competencias tecnológicas y una serie de alfabetizaciones porque ya uno tiene que saber de muchas cosas que usa a diario el correo electrónico las redes sociales las sesiones en línea como estas donde parecen inofensivas pero igual esta sesión es parte del proceso que es lo que sucede también con la alfabetización digital que nos va creando precisamente un principio de conciencia de que nosotros tenemos información muy valiosa contribuimos en la red pero vamos a salvaguardar y proteger nuestro espacio de privacidad en el sistema para no exponernos muy bien quería traerle estas pequeñas estadísticas porque vean que Latinoamérica por lo menos el año pasado pues más de casi 22 países de los 33 fueron afectados por ciberataques uno de los principales es el secuestro de información que está relacionado con la ingeniería social bueno es en ese clic que usted dio ahí que lo llevó a que se descargar un aplicativo y se encriptara la información como pasó acá con el tema de Conti en su momento vean que uno de los bueno los países más ciberataques son justamente bueno empezamos con Brasil Argentina etcétera no tengo estadísticas de la región pero es importante ver que el tema no es abstracto más bien incluso se va sofisticando cada vez más importante también son las contraseñas el hecho que haya doble factor no me exime a mí de tener un uso responsable de las contraseñas robustas yo tengo que usar contraseñas robustas como la el principio la contraseña es que sea por lo menos de 12 caracteres o de 12 posiciones de longitud 12 vean que interesante que la mayor cantidad de passwords son los que usaban presidente acá el 1 3 4 5 6 luego sigue el admin o sea todas estas claves son de oficio claves que nunca han sido cambiadas o son malas prácticas entonces en la actualidad pretender protegernos con una clave que aprendamos es muy difícil la idea más bien es usar este llaveros o gestores de contraseñas para protegernos entonces es un contraste importante que muchos de estos ataques vienen por el uso débil de las contraseñas bien entonces ¿cómo podríamos entonces protegernos de la ingeniería social o es que acaso es un tema perdido? realmente vemos que no entregar los datos personales es importante sea por teléfono o por medio proteger la identidad digital como dije hace un momento y la huella que esto es cada vez más valioso se va recolectando con mayor y mayor fiereza configurar la privacidad de las redes sociales ojalá usar perfiles restringidos no se trata de que de que usted tenga perfiles abiertos sino que su red de amigos es una red de amigos que usted realmente autorizó informarse aprender sobre los tipos de amenazas ¿verdad? vemos que ahora con el con el tema de la de la ingeniería de la inteligencia artificial a este tema pues vamos a tener un reto mayor mayor uso de contraseñas seguras vimos hace un momento las contraseñas débiles de pocos caracteres la misma contraseña para todos los sistemas para todas las aplicaciones son prácticas que nos exponen a riesgos fuertes el doble factor de autenticación lo reitero es ese código que ya una vez que yo diro suave la clave y que completa el proceso de autenticación preste atención a cualquier persona que te pide información personal digamos no ser como una confianza inmediata con una llamada tal vez de un desconocido cuidarse del enmascaramiento de los números porque muchas veces viene la llamada telefónica del banco es el banco su preferencia y ahí dices el número resulta que ha sido mascarado el número y no viene de ese origen es importante también como decía repetir un resumencito que es el gestor de contraseñas para crear precisamente esa llave única y sugerida por el sistema para que sea almacenada y no la tenga que estar recordando sino solamente consultando después tener esa suspicacia esa malicia indígena que muchas veces lo que parece muy extraordinario va acompañado de una trampa es importante sin urgencias sin urgencias yo me presento al banco muchísimas gracias no convertirse en objetivo la mayoría de esas peticiones urgentes van a van a darnos a nosotros una sensación de que no de que hay algo que no está bien en el proceso lo otro también importante es el tema de lo escrito es la gramática y la forma de los mensajes muchas veces esos mensajes algunas veces no son son traducciones de mensajes de otras latitudes los ataques suelen venir también de solicitudes de amistades conocidas la que tiene la solicitud de amistad el punto 5 y simplemente la aceptamos sin saber qué estamos haciendo en una relación física usted en la calle usted no le va a dar su información o su teléfono a un desconocido sin saber las consecuencias de esos elementos el mundo digital es traslada lamentablemente traslada mucho el comportamiento humano y casi es difícil muchas veces normarlo dentro del internet por el tema de costumbres de morales y éticas de las diferentes partes del globo es importante mantener actualizaciones tanto del sistema operativo como de tener un antivirus instalado muchas veces nos da pereza nos ayuda el mensaje de actualización no lo hacemos lo posponemos y esto es una puerta de entrada a exposición de un ataque con los archivos adjuntos cuidado porque aunque el correo lo hayamos leído nos parece bien vamos y hacemos un clic en el QR de hacer un clic de un archivo que sea un ejecutable por ejemplo eso hay que tener mucho cuidado y estar seguros y ojalá no tener en la organización esas malas prácticas de intercambiarse archivos ejecutables y este tema ya hablamos de la capacitación que es mantenerse al día con los últimos elementos tanto en ciberseguridad la ciberseguridad llegó para quedarse igual que llegó en su momento internet que llegaron las redes sociales que las redes sociales se están transformando que internet se está transformando y la ciberseguridad está en ese proceso todos estos ataques que vemos hoy posiblemente dentro de 10 años vayan a ser considerados muy rudimentarios pero es parte normal del proceso de evolución dentro de una dentro de la tecnología algunas conclusiones importantes considero son que la ingeniería social es de difícil detección creo que les traté de exponer que siempre hay señales con respecto a esos elementos pero esas señales en situaciones de urgencia uno lo primero que tiene que hacer es desconfiar realmente es para esa persona un sentido de urgencia pero para mí será un sentido de urgencia es algo que yo tengo que hacer ya y eso es una situación que ustedes tienen que preguntarse cuando alguien solicita información a la cual solo usted debe tener acceso sospeche sospeche porque vamos a lo mismo a veces no hay una adecuada cultura del manejo de la custodia de la información ¿qué significa la custodia? es ese ser garante de que esa información yo puedo utilizarla bajo ciertas restricciones y en ningún momento esa información me pertenece la única información que me pertenece es mi información personal que algo sea demasiado bueno para ser cierto bueno si pasa por ejemplo lo llaman porque ustedes te ganan un premio pero usted nunca participó en ese concurso pero la emoción de haber ganado algo lo puede a usted nublar y decir bueno lamentablemente bueno recibo el premio pero en realidad no recibe ningún premio si no es lo típico ahora entonces hágame una transferencia para pagar los gastos de envío y usted dice son 10 mil colones y los manda pero esos 10 mil colones sumados constituyen miles de colones y millones del proceso de estafo porque al final usted nunca va a recibir ningún premio no se dispone de una alarma que indique que están atacando por medio de ingeniería social usualmente hay digamos en denegaciones de servicio o en elementos técnicos como hombre en el medio hay algunos elementos como alteraciones de tráfico espontáneo en un momento dado pero ingeniería social lo único acá es nosotros mismos ser humano el que tiene que levantar esa alerta entonces las buenas prácticas y ser consciente de los peligros a los que las personas están expuestas es es importante aquí es un un tema de de ir creando las reglas las reglas del farbol humano como las reglas de un farbol de tecnología de comunicaciones que le dice esto si pasa esto no pasa uno tiene que ir creando esas reglas de farbol humano para ir descartando y sintiéndose básicamente pues irrazonablemente seguro que esa es la palabra correcta nadie está 100% seguro desde que se conecta a la internet algo que quería mencionar es que a veces la gente dice que la cuando comparte información en redes sociales que vean mis datos que yo no tengo ningún problema los datos para mí me afectan que yo los comparta sin embargo pues es eso es en el plano personal pero en el plano laboral o en el plano en otros planos uno tiene que tener cuidado porque muchas veces no es posible hacer la separación de la Belbrenes persona Belbrenes funcionario Belbrenes profesor Belbrenes esos contextos la constante es usted como persona entonces los datos valen toman valor precisamente de esos diferentes contextos en los que usted está entonces en un momento dado esta información y esos accesos van a ser utilizados van a ser posiblemente vendidos y van a ser posiblemente publicados ahora como ya parte de este proceso de recomendaciones y conclusiones uno es esa que mencionaba hace un momento era fortalecer el firewall humano los atacantes son literalmente depredadores del comportamiento de las emociones y sobre todo de las debilidades de esos comportamientos entonces es como pues se está le dando lo que la persona quiere en una red social ya sabemos que si usted le da click a no sé carpintería inmediatamente va a estar bombardeado por cómo se hace una mesa cómo se hace una silla cómo se hace etcétera etcétera es porque eso es adaptativo y eso es justamente lo que vende tenerlo usted la mayor cantidad de veces en el sistema entonces verificar también la identidad del interlocutor y del sitio antes de continuar estos elementos uno dice cuando uno está frío aquí tranquilo en esta charla si yo eso siempre lo hago pero recuerde hacerlo siempre que a veces se vuelve cuando uno está contestando muchos correos o atendiendo muchos chats a veces puede hasta contestar algo en un chat que no era el que tenía que contestar y desde cómo cometí ese error precisamente por tener esa carga de trabajo por no ser multitasking porque el ser humano no es multitasking sino que se acerca a ser semi-multitarea no comprometa los recursos personales ni de la institución en ningún momento recordemos eso es importante el hackeo humano es lucrativo y es más efectivo que otros ataques el hackeo humano es bastante común ahora sea cuidadoso con la información que publica eso lo reiteramos porque esta es la fase 1 desde la recolección de la información ser cuidadoso como ciudadano digital ser consciente y desarrollar esas habilidades y destrezas para desenvolverse adecuadamente en el mundo híbrido y bueno la gente muchas veces confunde como en el sentido que la persona usuaria es el eslabón más débil realmente la persona usuaria no es un eslabón la persona usuaria es un vector es un vector de ataque no es una cadena en el cual es más débil porque eso en realidad es un error conceptual sino que nos convertimos en un nos podríamos convertir en un objetivo entonces no seamos objetivo objetivo exitoso bien entonces una una cultura de ciberseguridad es un proceso de construcción que no se termina pasa mucho tiempo a veces hasta varias generaciones pero se inicia pues con mantenerse actualizado compartir información de calidad pero eso está mandando información que más bien puede confundir cuando digo información cuidado con las cadenas ¿verdad? si llega un mensaje no se verifica y se reenvía y se reenvía en los diferentes grupos y en una de esas oportunidades alguien conocido o apreciado podría ser objeto precisamente de un ataque protéjase entonces y proteja a los demás evite la desinformación y las noticias falsas que las noticias falsas son ahora son comunes son menos el tema de las verdades a medias fomente la concienciación y la educación para los que pues básicamente trabajan en la universidad si pues si el ataque está relacionado con información de su trabajo comuníquelo de inmediato al centro de informática a estos contactos y bueno de mi parte agradecerles la atención siendo que espero haya sido de utilidad y muy valioso para sus para el tiempo que dedicaron a la charla muchísimas gracias muchas gracias don Abel vamos a abrir un espacio para consultas o comentarios pueden anotarlos por medio del chat o pueden utilizar la acción de levantar la mano para habilitarles el micrófono tenemos una primera consulta en el chat de don Henry Morales que consulta si las VPN son una forma segura de navegar si muchas gracias por la consulta la VPN o la red privada virtual son mecanismos bastante utilizados para interconectarse con los centros de trabajo o con las empresas son seguras desde la óptica de que las VPN modernas verifican la integridad de su dispositivo si tiene la última versión de este dispositivo instalado si tiene un antivirus etcétera etcétera cuando las VPN no hacen esa verificación posiblemente usted podría incluso estar infectado y en consecuencia al hacer el túnel se traslade esa contaminación a la institución o al negocio o a la entidad muchas gracias vamos a ver si tenemos más consultas y aprovecho para recordarles que siempre este tipo de charlas posteriormente colocamos la grabación en el canal de YouTube del centro de informática lo pueden buscar como centro de informática UCR para que puedan consultar las charlas o compartir el material si así lo desean parece don Abel que no tenemos más consultas entonces pues hay una pregunta tenemos otra por acá sí dice ¿por qué al hacer uso de una VPN con la red inalámbrica de la universidad no se puede navegar en la web? sí bueno esos elementos de configuración son de de la comunicaciones pero le voy a empezar a hablar en general las VPN cuando se configuran tienen perfiles entonces los usuarios son colocados en grupos con derecho de acceso a ciertas redes no es porque yo tenga un túnel de VPN por ejemplo que teletrabajan que van a tener acceso al centro de datos sino que van a tener acceso a la red de la red administrativa o la red docente entonces en este caso la intención de la red inalámbrica es que usted como está dentro de las de los predios de la universidad pues no necesita una VPN porque está dentro de ahora hay un principio que podría que digamos se utiliza y es uno dice bueno no hay ningún lugar sobre voy a tener una VPN dentro de la propia institución pero no se está estilando ese principio sino que más bien se utilizan segmentación de redes y control de acceso a sitios para eso entonces para bueno dice Jota que esa es la razón verdad que ya usted está dentro de la red al usar la red inalámbrica llamada Audi muchas con todo gusto listo hay otra pregunta tenemos otra consulta de don Juan Carlos León dice sobre los enlaces actualmente estoy en un proceso de contratación pero los tipos de letras y el tamaño cambian en enlace no pertenece al dominio pero la persona que me contactó me indica que es el correo sin embargo parece un phishing que hacer en este caso ya que para mí parece un correo malicioso pero la empresa que me contacta es una empresa real si bueno es un bonito ejemplo realmente la conformación de los correos electrónicos pasan por un proceso digamos antes de la roba y después de la roba entonces antes de la antes de la roba puede ir cualquier cosa como elemento de verificación en este caso Carlos sería cuál es el dominio entonces el dominio entonces una vez que sepa el dominio yo me puedo ir a un sitio como el juiz y ver quién es el dueño de ese dominio y hacer el contacto una vez que hago el contacto consulto la parte izquierda del de la roba que es ese correo esa cuenta y ahí podría ser una verificación porque también a veces la gente utiliza algún tipo de relay un relay es un digamos tal vez un de hecho es un sitio de correo que está mal configurado y que permite enviar correos por una tercera puerta entonces lo primero es contactar el sitio donde está el dominio hablar con el administrador y validar con él la validez de ese dominio perdón de esa cuenta creo que hay otra pregunta Daniel correcto la siguiente pregunta es de Daniel cada cuánto es recomendable proveer capacitación o entrenamiento a los empleados de una organización contra la ingeniería social sí bueno aquí tengo que comentarle que ya cuando se quiere hacer las capacitaciones usualmente son cada dos años pero cada dos veces al año perdón lo otro es los instrumentos para hacer la capacitación qué más satisfactorio que usar una herramienta que genere campañas verdad en este caso para hacer un acercamiento mucho más real al escenario es decir atacar a las personas eso requiere primero eso no se puede hacer sin haber una coordinación previa una información a los usuarios porque usted más bien se podría ver en un problema legal si lo hace sin esas previsiones entonces sería por lo menos un par de veces al año y apoyarse de herramientas para que la campaña sea mucho más efectiva porque entonces la gente practica qué tipo de prácticas por ejemplo enviar un enlace municioso medir cuánto le dieron el click no sólo es enviarlo sino hacer la medición para ver la efectividad de la campaña perfecto vamos a ver si tenemos más consultas me parece que ahora si era la última entonces reiterarles el agradecimiento tanto a don Abel por preparar el material como a todos y todas por acompañarnos en esta actividad esperamos que haya sido de mucho provecho y les invitamos a participar en las próximas actividades recordarles que las charlas en temas de ciberseguridad las programamos básicamente una vez al mes y les estamos haciendo llegar la información por redes sociales y por correo institucional que tengan un excelente tarde bueno a todos